La tecnología ha matado a la humanidad, la humanidad se ha suicidado, hemos matado a la humanidad. Obra maestra, ¿sabes? La palabra robot tiene dos definiciones. La primera definición es máquina, programable, que actúa para realizar ciertas operaciones de manera automática. La segunda definición es persona que actúa maquinalmente sin pensar, sin reflexionar por ciencia o dirigida por otra persona. Hoy en día es tendencia a escuchar en la boca de otra persona o de un ser humano decir que la tecnología está sustituyendo a los seres humanos. Por ejemplo, en el empleo, que hay gente que se va a quedar sin empleos por las máquinas. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿a este paso en el que estamos dejando que la tecnología tenga un impacto drástico, un impacto directo en nuestras vidas, ¿hará falta crear máquinas para sustituir a las personas? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque ya tenemos humanos que actúan como máquinas. Tenemos personas robotizadas. La humanidad, sí, la humanidad que ahora está desapareciendo. La misma humanidad que se está muriendo. Es la mismísima humanidad que formó, creó, construyó la tecnología. Porque la tecnología no hizo al ser humano. El ser humano sí hizo la tecnología. Pero hoy en día, la humanidad se está perdiendo. Si tú, estando en una situación, no eres capaz de pensar en cómo reaccionar, o cómo actuar, o cómo salir de esa situación, si no decírtelo, pero eres un robot. Si estás en este mundo disfrutando de los placeres que tiene este mundo, y no te preguntas cómo esos placeres te afectan a ti, eres un robot. Como he dicho antes, la palabra robot tiene dos definiciones. La primera ya te la sabes. La segunda es la que está ocurriendo hoy en día. Es lo que se está reflejando en este siglo. ¿Cuál es la segunda definición? La segunda definición es, robot, persona que actúa maquinalmente, sin pensar, sin reflexionar, por ciencia o dirigida por otra persona. Cosa que podemos ver en este siglo. En este siglo donde una persona piensa o pone de su parte para aparentar ser feliz en una aplicación móvil y se olvida de en verdad ser feliz en vida real. En este siglo donde abundan personas dispuestas a destruir, a juzgar, a criticar, a herir. Personas con la boca llena de veneno y de negatividad. Pero hay escasez de personas dispuestas a construir, a ayudar, a fomentar, a educar. En este siglo donde los bienes materiales son fáciles de poder conseguir, pero la ética, la moral, la humanidad, la humildad, la empatía, el respeto, se ha vuelto difícil de conseguir. En este siglo donde para tener sexo abundan personas, pero para enamorarse o permanecer enamorado, no hay nadie. Obra maestra, eres un ser humano, actúa como tal. No eres una máquina, tú no eres un robot. No permitas que la tecnología cambie tu esencia, que tu esencia es la de ser un ser humano. En el momento en el que tus acciones comienzan a estar desconectadas de la humanidad, eres un robot. ¿Y qué es la humanidad? Pues la humanidad es lo que conecta a las personas, es lo que conecta al mundo entero. Un humano sin humanidad es un humano vacío. Y que no se malinterprete. No digo que la tecnología esté mal. Lo que estoy diciendo es que el impacto que está teniendo la tecnología en nuestras vidas está acabando con la humanidad. Cosa que no tiene que ser así. Porque los humanos, nosotros sí hemos hecho la tecnología, la tecnología no nos ha hecho a nosotros. Por favor, actuemos como personas que somos. Actuemos como humanos que somos. Otro ejemplo. El dinero no hace al hombre. Es el hombre quien hace el dinero. El dinero no puede fabricar personas. El dinero no puede traer al mundo personas. Pero un ser humano sí lo puede hacer. Y como ha dicho antes, por favor, no perdamos la humanidad. No perdamos la humanidad. Porque si lo perdemos, tendremos seres humanos vacíos. Tú no mires al vecino o al lado. No, no, no. Mírate en ti mismo. Estás siendo un humano o te estás comportando como una persona robotizada. Porque si es así, entonces has perdido la humanidad. Y si la tecnología gana, si la tecnología llega a sobrepasar a la humanidad y tú para la tecnología, tendremos seres humanos vacíos. Y podemos hacer que no sea así. Eso no habrá maestra. Eres un ser humano. Por favor, actúa como tal. Actúa como el ser humano que eres. Gracias.